Gloria a Dios, acompáñenme al libro de Génesis 22, vamos a leer una palabra del 16 al 18 y el título de esta prédica tiene que ver con obediencia y fe, decir conmigo obediencia y fe. Si en algún momento de la prédica mi voz me se aflauta, no se asuste. Tenemos dos cumpleaños hoy también, ¿verdad? Poderosos cumpleaños que nacieron este día. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí hay uno, mi hermano Junior, Junior, y creo que mi hermano Walter también, ¿verdad? ¿Sí? No te vas a escapar, ya te desfiché, así que lo agarran, le vamos a cantar feliz cumpleaños para que sientan el rigor de estar parado acá cuando le cantamos feliz cumpleaños. Bueno, ahora sí vamos a la palabra y a partir de ahora vamos al mensaje, el libro de Génesis 22 del 16 al 18. ¿Todos tienen el fragmento de las Escrituras? Entonces lean conmigo y dice, y dijo, no, usted lea para usted, yo leo para mí. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, desierto, y puede subrayar si quiere esta parte, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Puede tachar eso? Como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y subraya de nuevo acá, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, subrayamos, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y también subrayamos, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? ¿Bien? Comienzo. El domingo pasado tuve la enorme bendición de poder compartir en el anexo en José C. Paz y yo compartía lo siguiente, que yo quiero compartirlo a ustedes. Hay dos tipos de bendiciones, sí conmigo, dos tipos de bendición. Un tipo de bendición son bendiciones incondicionales, sí conmigo, incondicionales, por la cual el ser humano no tiene que hacer nada para recibirla. ¿Eh? Vamos de nuevo, te lo digo. Hay dos tipos de bendiciones, esto es para que usted pueda comprender. Dice que la función del maestro es poder enseñar e instruir con la verdad. Yo no le quiero mentir a usted, ¿no? Porque si no, le estaría engañando. Yo le voy a hablar desde lo que la palabra de Dios dice. Hay dos tipos de bendiciones, sí conmigo, dos tipos de bendición. Una son las bendiciones incondicionales, por las cuales el ser humano no necesita hacer absolutamente nada para recibir esas bendiciones. Por eso dice incondicional. Y la otra bendición tiene que ver con condiciones, bendiciones condicionales, que son bendiciones por las cuales el ser humano necesita una condición previa. Tiene que hacer algo para recibir eso. ¿Está bien? Les doy un ejemplo de las bendiciones incondicionales. La lluvia. Dice que llueve tanto para el justo como para el injusto. Esa es una bendición de Dios, porque que llueva es una bendición de Dios. Pero llueve tanto para el que roba como para el que no roba. Llueve tanto para el vago como para el que se fuerza todos los días y va a trabajar. Es una bendición que viene a la tierra, por la cual no hay que hacer algo previo. No es que usted tiene que hacer algo para recibir esa bendición de Dios. En la época de las tribus aborígenes hacían la danza de la lluvia, ¿verdad? Pero esa es una bendición incondicional. ¿Qué otra bendición, pastor? El aire que usted respira es una bendición. ¿Sabía usted? ¿Qué hace usted para recibir esa bendición? Nada, la recibe. ¿Respira tanto el bueno y el malo? Sí, o usted va por la calle y ve a los que no son bendecidos morados. Hay esas bendiciones que están dadas tanto para el que cree como el que no cree. Es una bendición incondicional. ¿Amén? El viento, el mar, son bendiciones que están dadas. La naturaleza de Dios, lo que Él ha creado. ¿No? Todas esas son bendiciones de manera incondicional. Usted va al fondo de su casa, tira unas semillas y eso reverdece, ¿verdad? Porque está dado desde la naturaleza misma de Dios. ¿Sí? Está bien, tiene que hacer el cuidado que requiere eso. Pero muchas veces yo he visto en el fondo de casa mamá tirando unas semillas de zapallo, de lo que se conoce como el anco, ¿verdad? Y por ahí al tiempo he visto toda una enredadera así de hermosa. Y me decían, anda a buscar, este mes comemos puré de zapallo, guiso de zapallo, milanesa de zapallo. Hacíamos todo de zapallo. Zapallo, zapallo, zapallo. Empanada de zapallo. Veía zapallo hasta por las dudas. Pero hay otro tipo de bendiciones por la cual el ser humano requiere una condición previa y esta está basada en lo que está diciendo acá. Dice lo siguiente. Por eso dice obediencia y fe. Dice lo siguiente. Y dice el Señor, por mí mismo yo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho. ¿Por cuánto qué cosa? Por cuanto has hecho. ¿Qué hizo Abraham? Tuvo que hacer algo para poder recibir esa bendición. ¿Qué bendición? Esta bendición es una bendición que nos corresponde a nosotros. Porque nosotros, dice que somos hijos judíos por adopción. ¿Sí o no? Mirá que te tengo que decirle. ¿No sabía que eras judío? Te lo estoy diciendo ahora. No, pero yo soy argentino. No. Dice que sos judío por adopción. Y si soy judío por adopción, significa que todas las bendiciones de nuestro Padre Abraham también corresponden a nosotros. ¿Amén? Pero esta bendición por la cual ha sido dada a él para cada uno de nosotros tiene esta condición previa que él tuvo que hacer. Que dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, de cierto te bendeciré. Es decir, esta bendición trae multiplicación. Es esta bendición. Pero, ¿qué tengo que hacer para poder yo entonces tener esta bendición? De ser una persona bendecida y que mi vida sea vida de multiplicación. Hay que hacer algo. Por eso está diciendo acá lo que dice Dios Abraham. Por cuanto has hecho esto. Yo he jurado por mi nombre que te voy a bendecir y te voy a multiplicar. ¿Amén? Como las estrellas del cielo y la arena que estaban en la orilla del mar y tu descendencia. Mire lo que es esto, ¿no? Porque dice, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tus simientes serán benditas todas las naciones. Cuando habla de naciones habla de pueblos, habla de individuos. Ves pasada, el día jueves fue el cumpleaños de mi madre y nos juntamos las cuatro familias. La familia de mi mamá, la familia de mis tres tíos. ¿Sabe lo que fue esa casa? Mi madre solamente tiene quince nietos, siete hijos. O sea, ese lugar parecía el shopping. Pero está diciendo, por eso habla de pueblos, porque uno no sabe, ejemplo, de la unión de mi vida y la vida de mi esposa formamos una familia. Pero uno no sabe qué familia numerosa saldrá de ahí. ¿Cuántos hijos de 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 hijos? Pero esta bendición está dando garantía por perpetuidad. Pero hay una condición previa si yo quiero acceder a esta bendición. Hay una condición previa. Por eso dice el Señor, por cuanto obedeciste mi voz. Por eso yo decía obediencia y fe. ¿Usted quiere esta bendición? Yo quiero esa bendición. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Obedecer a Dios. Obedecer la voz de Dios. Si tú quieres acceder a esa bendición, hay una condición previa. ¿Qué condición, pastor? Obediencia a la voz de Dios. Tú tienes que obedecer la voz de Dios. Y el obedecer la voz de Dios va a traer como consecuencia esta bendición. Que está no solamente limitado a tu vida, sino a los tuyos. ¿Amén? Entonces, la obediencia es la máxima expresión de fe. Decí conmigo, la obediencia es la máxima expresión de fe. Cuando obedeces a Dios, sin dudar, estamos dando verdaderos pasos de fe. Obediencia y fe van de la mano. Yo no puedo decir que tengo fe y no obedecer a Dios. Como iglesia, si usted dice que tiene fe, la fe va de la mano de la obediencia. Porque todo acto de fe requiere... ¿De qué? De obediencia. Todo acto de fe. ¿Fe qué es? Es creer. Mire, fe es creer. Usted está creyendo. ¿En qué está creciendo? No lo sé. Hay gente que por ahí cree en el dólar. ¿Y qué tiene que hacer? Para que en lo que ella está poniendo su fe, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir y que qué. Y comprar dólares, ¿verdad? Entonces tiene que ir y compra dólares. Y así crea un sentido de seguridad. Porque su fe está puesta en ese papel, ¿verdad? Pero algo tiene que hacer, ¿sí o no? Yo puedo decir, no, yo tengo fe en el dólar. Y tenés dólar, no tengo dólar. Entonces no tenés fe. Es una falsa creencia. Entonces dice que todo acto de fe requiere de qué. De obediencia. Si usted dice que le cree a Dios, el creer a Dios requiere un acto de obediencia. Un grado de obediencia. Entonces dice que se habla de la fe del padre Abraham hasta el día de hoy. Pero la fe de Abraham requirió de un acto de obediencia porque Dios le pidió su hijo. No es que Dios te va a pedir un hijo, ¿verdad? Porque ya todos agarraron sus hijos. No. Sino que el hijo en la vida de Abraham representaba lo que él más quería. ¿Por qué? Porque durante muchos años él esperó esa promesa. Y de alguna manera había algún sentido de sentimiento atado a esa parte. ¿Verdad? Era su hijo. Amaba a su hijo. Y Dios le estaba pidiendo lo que él más quería. Y en la vida del ser humano, en la vida del cristiano, en la medida que nosotros vamos creyendo, hay cosas que van cautivando nuestro corazón. Y muchas veces van a reemplazar a Dios. Si terminamos amando más la promesa y la provisión que al que dio esa provisión, ¿verdad? Terminamos amando más la bendición que al Dios que da esas bendiciones. Y cuando eso sucede, de alguna manera lo que pasa es que se invierte los roles, se invierte el orden. Por eso que en momentos específicos de nuestra vida Dios nos va pidiendo cosas, cosas que nos gustan a nosotros, cosas que amamos, cosas que nos cuesta dejar. ¿Verdad? Pero el obedecer, si verdaderamente uno cree y dice que cree a Dios, uno no va a tener, uno tiene que entregar eso en obediencia. Porque uno está diciendo, yo te creo, Señor, y vos me estás pidiendo esto. ¿Tienes fe en mí? Sí. Entonces, demuéstramelo con actos de obediencia. ¿Amén? ¿Sí o no? Ok, entonces dice lo siguiente. Yo no puedo decir que tengo fe y no obedecer. La fe y la obediencia van de la mano. La persona que tiene fe como consecuencia es una persona que ha aprendido a obedecer a Dios. ¿Sí? Yo me encuentro con personas que obedecen a veces más al patrón, que obedecen a veces más a todo tipo de circunstancias que a Dios y a su palabra. ¿Verdad le digo? Y yo lo dije ya anteriormente que eso no puede ser así. Nosotros no podemos obedecer más al hombre que a Dios. Dios tiene que ser la prioridad de nuestra vida. En lo que Él nos está pidiendo y lo que nos está demandando, nosotros tenemos que ser obedientes a su voz. Por eso dice el fragmento de este versículo. Por cuanto obedeciste mi voz y no te rehusaste a darme lo que te pedí, dice. Estaba hablando con una persona y le decía, vos querés algo de Dios, sí, pero también Dios quiere algo de Dios. Esto funciona así. Yo quiero que Dios haga esto, pues Dios también quiere que tú hagas algo. Si tú haces eso, Dios va a hacer lo que vos estás pidiendo también. Esto no es solamente venir y demandar de Dios. Escuchaba una persona que hablaba acerca del tiempo en el que vivimos, en donde todos quieren los beneficios, pero sin responder a sus responsabilidades. Y no puede ser así. Todos queremos beneficios, beneficios, beneficios. Pero todo beneficio requiere de una responsabilidad. Por eso yo les decía a ustedes, es su responsabilidad cuidar esa libertad que Dios te ha dado. Bendigo el nombre de Dios por la obra que Dios ha hecho en la vida de David. Porque Dios lo hizo libre. Pero es mi responsabilidad el mantener esa libertad que Dios me ha dado, ¿sí o no? Eso me corresponde a mí. Yo tengo que esforzarme todos los días y cuando venga la tentación y cuando a esas situaciones, yo tengo, yo tengo, yo entiendo, yo me tengo que apartar de eso. Tengo que huir, dice la palabra, huye de las pasiones, de todo lo que pueda llegar a qué, a distraerte del propósito de Dios, de lo que Dios ha querido hacer en tu vida. No puede ser posible que la tecnología ocupe en mi vida el lugar que en realidad debería de ocupar Dios. Y por ahí en esta mañana Dios te está diciendo un ayuno de tecnología. Horas y horas viendo pavadas. Horas y horas viendo pavadas. Para eso sí tenemos tiempo. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Pero cuando vamos a leer la Biblia nos aburrimos, bostezamos, que gediento, dijo. Entonces después digo, ¿cómo yo quiero entonces que la bendición de Dios que dice acá, te bendeciré y te voy a multiplicar y en ti serán benditas? ¿Cómo pretendo yo entonces que eso se cumpla en mi vida? Si cuando se trata de poner orden de prioridad, yo a Dios siempre lo dejo en tercer, cuarto, quinto lugar, sexto, octavo, o quizá ni siquiera le doy ese lugar que Dios tiene que tener en mi vida. ¿Va comprendiendo? Iglesia, estamos viviendo en un tiempo peligroso. En donde todos los órdenes de la vida espiritual, de órdenes espirituales se están trastocando. Hay gente que vive solamente de palabras soltadas en la red, pero nunca se da el tiempo de lo que dice la palabra, de meditar en este libro. De tomarte el tiempo necesario de poder decir, Señor, háblame, ¿qué tienes tú para mi vida? Sea sincero, porque eso tiene que ver con la nafta espiritual que usted tiene. ¿Por qué? Porque después vienen los problemas, porque lo enseñé y lo sigo enseñando, que lo que Satanás quiere es matar tu fe. ¿Por qué, pastor? Porque dice que por fe yo soy salvo. Nada de lo que el hombre puede hacer puede garantizar su salvación. El hombre es salvo por fe. ¿Y qué fe? Es creer. ¿En quién depositó usted su fe? En Jesús. Jesús dice que murió y resucitó y se llevó todos los pecados de mi vida. Y a partir de ese momento yo soy hijo de Dios. Y hay dos beneficios directos por ser hijo de Dios. Que si usted no los conoce, es un problema. Para usted, no para el diablo. ¿Cuál es uno de ellos, pastor? Que Dios te ama. Decí conmigo que Dios me ama. Usted es hijo de Dios, Dios te ama. Hay un amor de Dios para tu vida. Por eso es que de tal manera él te amó que envió a su hijo a morir por vos. Segundo beneficio, que Dios te protege. Salva la mañana, dice que Dios me protege. Hay un cerco protector alrededor de mi vida. Entonces, dice la palabra de Dios, que vino Satanás a decirle al Señor, tu siervo Job, te alaba. Claro, porque tú le bendices la bendición de Abraham. Y tú le multiplicas la bendición de Abraham. Pero dice, pero déjame tocar. Mira lo que dice, déjame tocar. O sea que Satanás no puede tocar a un hijo de Dios. Dios, tiene que pedir, ¿qué cosa? Permiso. Ahí va Satanás, está la oficina burocrática, en donde hay que solicitar permisos. Y él entra, está el ángel ahí, toda la cola. Y viene Satanás, vengo a pedir un permiso. Necesito solicitar permiso para tocar a tal persona. Entonces, ¿cómo se llama? Un leito de tal. ¿Listo? ¿DNI? Ok. Espere la respuesta a su casilla de correo. Ahí va a llegar. Si Satanás no te puede tocar, no puede tocar a un hijo de Dios que entiende estos principios. Él tiene que pedir permiso. ¿Por qué? Porque hay un cerco protector alrededor de tu vida. Entonces, ¿qué quiere Satanás matar del cristiano? La fe. ¿Por qué? Porque la fe ha generado eso. La fe te ha hecho hijo, la fe ha levantado un cerco protector. Por eso que de semana tras semana tenemos problemas, luchas, dificultades. Porque el enemigo lo que quiere es matar tu fe. Porque cuando tú dejas de creer, ese cerco protector que te protegía ya no está más. Entonces, ahora sí Satanás no necesita hacer la cola de cinco horas, mandar, nada. Él puede tocar porque tiene autoridad para tocarte. Y puede hacer de tu vida una vida miserable. Porque él vino para matar, robar y destruir. No vino para otra cosa. ¿Amén? Entonces, por eso que cuando uno llega al camino de Dios, se libra una batalla. Se libra una batalla. ¿Por qué? Porque Satanás quiere matar esa fe, apagar ese fuego, apagar esa pasión que te impulsaba a hacer lo que hacías. Entonces, dice acá que hay bendiciones que requieren algo de parte mío. Yo quiero esta bendición. Bien, tienes que aprender a obedecer la voz de Dios. Y puede que en esta mañana Dios comience a hablarte y el Espíritu Santo te hable. Y comience a decirte, hay cosas que tú me tienes que entregar, ¿verdad? Porque le estás dedicando tiempo. Porque cuando le dedicas tiempo significa que eso, ¿eso qué? Eso está dentro de tu corazón. Eso ocupa el lugar que debería de ocupar yo. Entonces, Dios le dijo a Abraham, como no me negaste lo que te pedí. Oh, pastor, congregar un domingo a la mañana, ¿sabe lo que es levantarse a la mañana? El amor a sabana, es decir, la sabana. Pero dice la palabra de Dios, ciertamente, dice, trabajarás seis días, pero uno se lo vas a dedicar al Señor. Uno será netamente de Dios. Uno es para Él. Seis días son para vos. Hacé lo que se te dé la gana de esos seis días. Pero uno es para Dios. Guárdase. Y honra y da gracias a Dios, papá, gracias por esta semana poderosa. Entiende que vamos de alguna manera trastocando que son principios. Entonces dice acá, que la máxima expresión de la fe es la obediencia, es cuando tú empiezas a obedecer a Dios. Dios, mire, yo le decía esto, comencé mi vida en la iglesia y cuando yo era un poco más joven, no digo que soy viejo, ojo, pero me gustaba la música secular. Yo iba a la iglesia, era joven, pero me gustaba la música secular y en ese momento no estaban las bandas de ahora, que son cualquier cosa. Habían otras bandas que también eran cualquier cosa, pero eran de la época. Y una de esas bandas era Soda Stereo. Pero, ¿sabe, ese adorador, yo escuchaba esas alabanzas, iba a la iglesia, era músico, pero es como que, no sé, porque me gustaba el estilo, el rock, toda esa onda, y cuando yo limpiaba en casa, en vez de escuchar coritos de marino en esa época, ¿no? Bueno, soy, somos viejos, ¿no? Ponía la música de Soda Stereo. Y eso me gustaba, yo sabía que estaba mal, ¿verdad? Porque esa música no dignifica a Dios, sino que lo que dignifica son valores distorsionados. Y cierta vez fui a una reunión y el pastor habló acerca de entregar aquellas cosas que ocupaban el lugar de Dios. Porque yo podía pasar cuatro o cinco horas escuchando todos los temas y por ahí dedicarle cero tiempo a la lectura de la palabra y todas esas cosas. Y ¿sabe usted que me llevó casi dos meses desprenderme de eso y decir, Señor, te entrego esto? Reconozco que esto ha ocupado el primer lugar de mi vida. Reconozco realmente que me gusta, disfruto cuando escucho esta música. Y se lo entregué, me despojé de eso. Dije, nunca más voy a escuchar esta música. Y a partir de este momento te entrego esto, Señor, porque reconozco que esto ha ocupado mi primer lugar. ¿Y eso qué causa en la vida del cristiano? Inmundicia, porque no puede haber cosas que no agradan a Dios. Y así nosotros en la vida, en la medida que vamos creciendo, permitimos que hayan cosas que ocupen el lugar que Dios debería de ocupar. ¿Quién ocupa ese lugar? ¿No? Y aún yo siendo músico, ¿no? Que mi deber y la función mía era poder ministrar el fluir del Espíritu Santo. Imagínense, yo fluía de esa manera, fluía con persiana americana, con un montón de cosas ahí, ¿no? De esas músicas que verdaderamente no dignifican a Dios. Entonces, fíjense en esas pequeñas cosas. Y lo mío fue decir, Señor, y me acuerdo yo que en una reunión dije, Señor, hoy yo me desprendo de esto. Nunca más voy a volver a escuchar esto. Reconozco que cuando escucho esto, esto enciende la pasión. Yo es como que disfruto escuchar esta música, pero es lo que vos me estás pidiendo y yo te lo voy a dar. Porque sé que esto es lo que quizás ha ocupado el lugar que tendrías que ocupar vos. Y si me lo estás pidiendo hoy, acá te lo doy. Y nunca más voy a volver a escuchar hasta el día de hoy, ¿verdad? Le digo, ante los ojos de Dios, ahora solamente escucho Barak. Me tengo que ir renovando porque los jóvenes van avanzando y uno como que se va quedando con... Marino. ¿Escuchaste lo último de Marino? ¿Más quién? Redimido, ¿no? Como los jóvenes ahí. Y tengo que escuchar alguno de esos de rap y esas cosas, hermano. Son tremendos. Entonces, hay cosas en la vida que por ahí van ocupando ese lugar y esto requiere... Si yo quiero esta bendición, yo tengo que entregar eso a Dios. Dice, por cuanto no me has rehusado, ¿qué estás rehusando de entregar a Dios que Dios te está pidiendo? ¿No? Eso es lo que frena la bendición que Dios tiene para tu vida. El llamado de Dios nos lleva a tomar decisiones que la mente humana no entiende. Por lo limitado de la razón y los sentidos, pero lo más importante es que todo esfuerzo de fe tiene recompensa sobrenatural. Decir conmigo, todo esfuerzo de fe tiene recompensa sobrenatural. Escuche, la fe se demuestra con un acto de obediencia. Yo tuve que obedecer a despojarme de esa música secular. Si verdaderamente yo digo que creo a Dios, que Dios me está demandando eso, imagínese, cualquier persona diría, este está loco, ¿verdad? Como una entidad, ¿dónde está el que te pide que deje esa música? Pero yo creo en Él y creo que Él es el que me está pidiendo eso. Como consecuencia de ese acto de fe de creer, yo obedecí. Por eso dice que la fe se demuestra, ¿con qué? Con obediencia, no hay otra manera. Yo creí que Él me lo estaba pidiendo. Pero no es que el pastor vino y me dijo, che Guido, vos tenés. Porque ni siquiera el pastor sabía que yo escuchaba. Y verdad le digo, los pastores no sabemos el 100% de su vida, porque si no, esto sería como un gran hermano, ¿verdad? Porque algunos creen que uno va por la calle así y le va mirando así. Cada uno tiene sus vidas, ¿verdad? Y durante la semana uno se va preocupando de lo que hay que hacer. Y hay cosas que quizás uno en la intimidad lo hace y que ni siquiera dice, nadie me mira, pero Dios te está viendo. Dios te está viendo qué cosas por ahí están empezando a ocupar el lugar que debería ocupar el lugar de Dios. Entonces uno dice, ¿por qué? Yo siento que mi vida está atorada, siento que mi vida está detenida, no siento nada. Yo vengo a la iglesia y veo cómo ahí hermanos se llenan del poder, lloran en la presencia y yo estoy frío. Estoy como un fiambre, así todo frío. Un pedazo de hielo. Y yo dice, no sé por qué, sí, ¿sabes por qué? O sea, ¿por qué? Porque si tú quieres tener experiencia con Dios, hay cosas que tienen que empezar a dejar de ocupar el lugar que necesita ocupar Dios. Dios necesita ocupar ese lugar. Entonces tú necesitas generar ese espacio. ¿Generar qué cosa? Decí conmigo ese espacio. Si no, no vas a sentir nada y vas a estar frío. Y mire si hay algo que por ahí, en estos casi 22 años de iglesia, que yo siempre he tenido como un termómetro personal mío, es que cuando yo empiezo a sentir que dejo de sentir, ahí yo me preocupo. ¿Entendió eso, verdad? Cuando yo empiezo a sentir que no siento nada, es porque hay algo que está pasando ahí. Y si usted no siente nada, entonces preocúpese. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es manifiesta, se manifiesta, y uno tiene que sentir esa presencia. Hablaba con una persona que le habíamos predicado el mensaje y él dice, ¿sabe qué, pastor? Siento paz en mi corazón, no se lo puedo explicar. Dice, siento paz. Nunca había sentido esta paz como la siento ahora. Significa que la presencia de Dios es tangible. Se siente, se percibe. Cuando una persona siente el poder de Dios, cuando una persona siente a Dios en su vida, el ser humano lo experimenta. Esto no es, y bueno, sí, bueno, qué sé yo. No, 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 no. Si tú nunca has tenido esa experiencia, pide al Espíritu Santo, Señor, quiero tener esa experiencia contigo, quiero saber si realmente tú eres real. Y yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo te va a visitar, te va a despertar a la madrugada, vas a soñar sueños de Dios. Amén. Pero, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que darme cuenta que hay algo que no va. Hay algo como, yo siento, no siento nada. ¿Y hace cuánto que venía a la iglesia? Hace cinco años. ¡Eh! Así conmigo, danger. Danger, peligro, peligro, peligro. Hay algo que está pasando ahí. ¿Sí? Mire, Job, con todas las experiencias que él tuvo, termina diciendo, de oídas, te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Significa que aún ustedes, jóvenes, creen conocer a Dios, pero todavía no la han conocido en su magnitud, en su totalidad, en su plenitud. ¿Y qué tengo que hacer para sentir? Tienes que anhelar esa presencia, anhelarla, decir, Señor, yo quiero sentirte. Mire, cosas con el Espíritu Santo que a veces yo le he dicho y le he pedido. Le dijo, Señor, ayúdame. Quiero, háblame. Quiero ver si tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo a Dios, le hizo un piquete a Moisés. Estaba registrado en la Biblia. El piquete a Moisés. Entonces, Dios le dijo a Moisés, hasta acá llegará mi presencia, ahora tú guiarás al pueblo. Y Moisés le dijo, nada. Pusieron camello, empezaron todo. Cha, cha, cha. Tu presencia. No nos movemos. Si no viene con nosotros. Ra, ra, ra. Le hizo un piquete a Dios. Le dijo a Moisés, si tu presencia no viene conmigo, no voy a dar ni un solo paso, le dijo. Tu presencia tiene que estar conmigo. Porque la presencia de Dios garantiza que lo que hacemos en Dios sea productivo y tenga ese resultado. Mis palabras no transforman a nadie. Yo siempre digo, Señor, mis palabras hasta a veces aburren. Pero que sea tu presencia en la palabra, dándole esa sazón, llevando a la convicción de la persona, a que la persona pueda razonar, no por lo que yo digo, sino por lo que tu palabra dice y que la persona pueda entender. ¿Amén? Entonces, es fundamental la presencia de Dios, es fundamental el que Él esté con cada uno de nosotros. Sí. Y en esta mañana quizás Dios te está hablando, porque yo lo sé, que el Espíritu Santo te está diciendo, hay cosas que han ocupado mi primer lugar, el lugar que me corresponde a mí. O quizás, nunca has permitido que yo ocupe el lugar que quiero ocupar en tu vida. ¿Amén? Entonces, dice, el tema no radica en el costo, sino en aceptar el llamado. Dice, todo llamado de Dios tiene un costo. Decí conmigo, tiene un costo. ¿Habrán fue llamado por quién? ¿Por quién? Por Dios. Y ese llamado dado por Dios tiene un costo. Todo llamado tiene un costo. Toda persona que ha sido llamada por Dios sabe que tiene un costo, que hay un costo. El problema no es el costo. Todas las personas se preocupan en el costo. Y dice, no te metas, yo sé lo que te digo, ¿verdad? Es difícil ese camino. No te pongas a servir, ahí es bravo. Te exigen. No, no, no. Todas las personas se preocupan en el costo. El tema no es preocuparse en el costo de tu llamado. El tema es preocuparte si realmente hay un llamado sobre tu vida, ¿verdad? El otro día escuchaba a un economista que decía acerca del tema del dólar y toda esta historia, ¿no? Y dice, el problema está que la mayor parte de la población que se preocupa no tiene acceso al dólar. Te preocupás por algo que no tiene sentido que te preocupe. Entonces suele pasar lo mismo, si vos te estás preocupando o no, porque si no, primero preocúpate si el llamado de Dios está en tu vida. Ahora, si ese llamado está en tu vida, no te preocupes por el costo. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre puede darle a Dios, nunca le va a ganar a Dios. Dios te va a bendecir, te va a sorprender de manera sobrenatural. Todo lo que tú le des, él te lo va a retribuir como lo hizo con Abraham. Él le pidió el hijo, lo que él más amaba, y Abraham se lo dio. Y como consecuencia de esa acción, Abraham recibió una bendición condicional. Que estaba condicionada por la acción de él, Abraham pudo haber dicho no. Y yo le pregunto, ¿esa bendición la hubiese recibido Abraham? No. Dios no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer. Tú puedes ser solamente una persona que venga a la iglesia, te siente y te vaya. Y no hay problema porque ese no es el problema con Dios. Pero tu acción determinará la bendición de Dios para con tu vida. Es lo que acabo de decir hoy acá. Hay bendiciones que requieren de una condición previa. Ah, pero yo sé lo que significa eso. Yo sé lo que implica eso. Porque lo sé. Porque muchas veces como seres humanos estamos cansados, estamos agotados. Pero sin embargo entendemos el llamado que hay sobre nuestra vida. Y avanzamos en medio de las tribulaciones, de la adversidad, de los problemas. Muchas veces hemos hablado a personas, animado a personas estando desanimado uno. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Porque por medio de ese mecanismo espiritual uno da lo que no tiene y uno recibe. Dice primeramente, busca qué cosa, al reino. Y sos fortalecido en medio de qué, en medio de cumplir ese llamado. Y mientras vos te vacías, Dios te llena. Dios te dice, qué poderoso esto, ¿verdad? Le estoy hablando de ánimo a él y yo, si él supiera que yo también estoy así. Pero yo no cumplo conmigo porque mi carne dice, no lo haga, pero el llamado es más fuerte. Y yo lo hago por medio de la palabra. Y a la medida que uno suelta esas palabras de ánimo, de fe, de bendición, Dios comienza a hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque vos, ¿qué has entregado a Dios? Ha entregado esa carga, ese desánimo. Dije, Señor, esto es para vos. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Verdad le digo? ¿Verdad le digo, sí o no? Y así funciona el Evangelio. Así funciona este camino. Entonces dice lo siguiente, mejor preocúpate que ese llamado esté en tu vida. El fragmento de esta palabra habla acerca de la historia del sacrificio que tuvo que hacer Abraham. Desde que él aceptó su desafío. ¿Cuál fue el desafío para Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham salió de su tierra como Dios le había pedido. Y por lo general existen ataduras sentimentales a las que Dios nos llama a romper. Decí conmigo, debo de romper ataduras sentimentales, emocionales. Es necesario, porque Dios a veces nos pide romper esas ataduras, esas ataduras emocionales. ¿Para qué, pastor? Para que nosotros realmente demostremos que le creemos a él. Entonces llegó un joven pidiéndome un consejo, diciendo que él no quería perder el trabajo, porque realmente necesitaba ese trabajo. Y yo le dije a él, no, creas en el trabajo. Cree en el Dios que provee trabajo. Porque el problema no es el trabajo. El problema es que vos te estás preocupando por el trabajo. Y la palabra dice que todo lo que el hombre teme, ¿eso qué? Le acontecerá. Cambia la óptica de la fe. Pon tu fe en Dios. Y puede que esta puerta se cierre, pero Dios te abrirá otra puerta. Hablábamos en José C. Paz. Le dije, no tengas miedo. No tengas miedo, vos creele a Dios. Si tú le crees a Dios, Dios te va a sorprender, porque lo que él necesita, ¿qué es de nosotros? La fe. Que le creemos, que le creamos a él, que le creamos a su palabra. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que despojarse de ataduras sentimentales, que lo ataban y lo frenaban. Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. Habla de sentimientos y emociones, es lo que yo le decía acá. ¿Qué te está atando emocionalmente? ¿Qué te frena de manera sentimental? Hay muchas bendiciones de este año que no la hemos alcanzado por estar atados emocional y sentimentalmente. A situaciones, a momentos, y no creerle a Dios. Amén. Miren lo que yo ponía esto, ¿no? Quizás en este año no has alcanzado la plenitud de tus bendiciones porque has condicionado a Dios. ¿Cómo condiciona a Dios, pastor? En tu obediencia y en tu fe. Condicionamos a Dios cuando no obedecemos a Dios. Condicionamos a Dios cuando no le creemos, porque si le creemos, verdaderamente, obedeceríamos. Entonces yo les comparto esta situación que pasó conmigo en el año 2014, cuando nos mudamos para acá. Dios pone mi corazón de sembrar el auto del Escort que yo tenía, en un Escort 94, mi primer auto. Todo mi patrimonio se resumía en ese auto. No tenía tarjeta de crédito, era un NN para la economía del sistema financiero. Guido y Nojosa no existían. No me daban ni una sube. Ahora ahí sube. Con mucho esfuerzo había alcanzado comprarme un auto y ese era mi saco. Decí conmigo mi saco. ¿Sabés lo que? Andaba con el auto así, vidro bajo. Usted se ríe, pero hay que... ¿Sabés lo que? De venir de bicicleta y dejo, se pasa hasta acá y... Fue un avance. Y en un momento dado, comienzo de año, Dios me pide el auto. Me dice, siembra el auto. Siembra el auto. Siembra el auto. Y dije, esto debe ser vos del diablo. Y fíjese la mente del ser humano. Por eso dice que cuando uno... El llamado tiene un costo y cuando usted trata de razonar ese costo, usted va a cometer un error. No trate de mirar con números los costos, porque no hay que ver eso. Usted créale al Dios que lo llame, porque es el que provee. Y batallé durante dos meses en mi mente. Nadie sabía, porque a nadie le hablé de lo que me estaba pasando, pero en mi mente batallé dos meses. Dos meses. ¿Le creo? Si yo digo que le creo a Dios, entonces tendría que obedecer, ¿verdad? Y entregar ese auto, porque la obediencia se mide... La fe se mide por obediencia y Dios me estaba pidiendo algo en ese momento. Pero dentro mío decía, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Otra vez en bicicleta? No, pará, si vos comenzaste en bicicleta, otra vez. Cri, 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 otra vez. Pará, muchachos, ¿cómo estamos? El Evangelio te dignifica, te lleva de gloria en gloria, y todas esas cuestiones así, ¿verdad? Y cometo un error que suelen cometer la mayoría de las personas. Voy a hablar con un incrédulo. Aparta los incrédulos de tu vida. Y no digo incrédulos de una persona que no conoce Dios. Estoy hablando de un incrédulo dentro de la iglesia. Porque a veces hay más incrédulos en la iglesia que fuera de la iglesia. Chao, me voy. Hablo con una hermana que yo pensaba que por la posición que tenía, era una mujer crecida en fe. Entonces le voy a... En ese momento no teníamos el sistema de liderazgo, ¿no? Porque ahora usted puede hablar con su líder, que es un líder guerrero de fe, ¿verdad? Que cuando usted va así, ¡hazlo en el nombre de Jesús! ¡Chao! ¡Ay, pero no importa! Te enchufa ahí una dosis de fe, ¿verdad? Entonces yo fui a hablar con esta persona y le digo, che, te voy a hacer una consulta, le digo, porque yo veo que acá vos adoras a Dios. Obviamente creo que sos una mujer espiritual, y sí, obvio. Viste como cuando vos ya, de alguna manera, un elogio, la persona cambia. Sí, ¿cómo te diste cuenta? Le digo, ¿sabés qué? Le digo, tengo un sentir, tuve un sentir hace un mes que estoy batallando mi cabeza, le digo, y quisiera que vos me des un consejo, le digo. Por eso que los consejos no se les puede pedir a cualquiera. Tienen que ser a hombres de fe, crecidos en Dios. Y le digo, sentí en mi corazón de sembrar mi auto. ¡No lo haga! ¡Huye, corre! ¡No! Me dijo, no, no, no. No, no, no. No, vos estás loco, me dijo. No, no, no. ¿Qué no ves que te están lavando la cabeza? En la misma iglesia. No, ¿y qué hace? ¿Va a andar monopatía? Y me dijo, ahora, otra vez en colectivo. Vos trabajás. Dice, sos profesor, necesitas ese vehículo para ir y venir. Y yo empecé a, por lógica, y sí, tiene razón, porque en febrero, yo en marzo que tengo que ir de escuela a escuela y el auto es una herramienta de trabajo. Dije, bueno, no, bueno, está bien, voy a pensarlo. Le dije, por ahí, qué sé yo, fue vos del diablo. Sí, sí, andá, meditá, hace un ayuno de 40 días. Y dice, bueno. Pero me generó una inquietud, ¿verdad? Porque cuando iba a dormir, soñaba que entregaba el auto. Cuando me levantaba, escuchaba, entrega el auto, entrega el auto. Cuando iba al auto, entregame, entregame. El auto me decía, entregame. Era el auto fantástico, entregame, cabezón, hacerme caso, entregame. Y estaba con Damaris, mi esposa, que en ese momento éramos novios, y ella me dice, yo ya estaba luchando ya eran los dos meses, y me dice, necesito que me lleve a San Isidro a hacerme una situación ahí en la rodilla, en el kinesiólogo. Y nos fuimos. Y cuando pasamos Tronco de Talar, del puente de Pacheco para Troncos, yo soy una persona que manejo a 80 kilómetros por hora, ese es mi máximo. Entonces yo venía así y vi que había una mujer que estaba cruzando, de espalda, sí, una cosa de loco. Y yo venía ahí, entonces yo, claro, ya me estaba acercando y la mujer cruzaba, y yo le empecé a tocar bocina, la mujer cruzaba de espalda, diciendo, ¿qué pasó? Entonces clavé lo freno. Y yo ya me veía a la mujer levantando el aire. Yo freno, la mujer pasa y viene otro auto y se la llevó. Escucha, escucha, mi esposa, obviamente, mi esposa, mi novia, en ese momento no había esposa, estaba a los gritos, ¿no? No, así. Y yo también, ¡ah! Porque, ¡ah! Los dos no miraban, ¡ah! Miré para abajo y si había algo ahí, no había nada. Dije, gracias. Pero vi a una mujer, estaba, gracias a Dios no murió, estaba ahí toda dolorida. Y automáticamente vino una voz a mi mente, me dijo, el diablo quiso abortar, tú siembra. Entonces, ¿qué hice? Asistimos a la mujer, vino la policía, toda la secuencia ahí. Yo la llevé a ella. Cuando volví, apenas volví, agarré la llave y fui a la postura y le dije, esto es lo que yo siento hace dos meses, le siembro al auto, me quedo a pata, pero es lo que siento. No sé qué va a pasar ahora. Escucha, espere. Y sé que hubo gente que se me reía, porque siempre está, dice, el hombre carnal no entiende las cosas espirituales, más el espiritual las disierna espiritualmente. Y yo sabía que algo eso iba a provocar, no sé qué, pero yo lo entregué en fe. Y me quedé así. Y dije, y bueno, vamos a ver ahora, buscar un usado. Dije, por ahí, qué sé yo. ¿Uno con una puerta y una rueda? Tengo tanto. Por ahí me alcanza para la bujía. Y tampoco se ríe así, hermano, porque me ofende. Escuche, escuche. Y nuestro padre espiritual es un hombre loco en la fe, porque es un hombre de fe que te impulsa. Y él me dice, Guido, ¿qué querés vos? Un usado, le dije. Decir lo más fuerte. Usado. Ok, ¿cuánto tenés? Nada, le digo, pero vamos, por fe, vamos a lograr algo. Y él me dijo, no vas a tener un usado, va a ser un cero kilómetro, me dijo. Y yo le dije, bueno. ¿Por qué? Porque muchos de los que dicen tener fe, no tienen fe. Porque cuando usted, cuando usted es desafiado, usted mira automáticamente desde el bolsillo. Y verdad le digo que cuando él me dijo un cero kilómetro, le dije, no tengo un mango partido por la mitad. Todo mi capital humano se fue en ese auto. Chao, listo. Pero él me dijo, Guido, créele a Dios. Por eso es que yo le estoy diciendo a usted, Dios te va a llevar de gloria en gloria, te va a desafiar a que verdaderamente usted crea a quien usted dice que cree. Y yo le dije, bueno, entonces sí, vamos, no tengo, no sé, qué sé yo. Yo le dije, Dios me sorprende, le dije, papá, ayúdame, porque ahí me di cuenta que en realidad lo que yo decía que creía no era real, era una falsa fe. Yo creía según mis recursos y Dios me estaba pidiendo que sacrificara eso, mi seguridad, mi sentido de seguridad. Y yo lo sacrifiqué en ese auto, lo entregué todo. Y nos fuimos a recorrer un montón de concesionarias y fuimos a una que estaba en Torcuato. Y a mí me gustan los autos chicos, no me gustan los autos grandes, pomposos, no, no, me gustan los autos chicos. Y entré a una concesionaria y apenas entré, fue amor a primera vista. Y yo lo vi, ella me vio, estábamos ahí. Estaba ese auto azul ahí y yo entré así. Me senté un olor así, uh, uh, uh. Me dijo el muchacho, ¿usted quiere comprar? Y le dije, sí, así. Sí, bueno, venga, dice, vamos a ver cómo, quién es usted. Usted no sale en la computadora. Usted es un NN, me dijo. No lo registra. Bueno, esa es mi realidad, le dije. Pero yo quiero pagar ese auto, le dije, yo sé que voy a llevarme ese auto. Me dijo, bueno, hagamos una cosa. Yo te voy a llamar a la tarde y te voy a decir si te aprobaron el crédito. Pero mire que no tengo nada, le digo, no tengo absolutamente nada de nada. Sí, ya me di cuenta, que sé tranquilo. Así que me fui. Y a las seis de la tarde ese hombre me llamó, me dijo, aprobaron su crédito, venga a buscar su auto. En treinta días me llevé mi primer cero kilómetros. Aplauden. Escuchen. Obediencia y fe. Fe y obediencia. No podemos decir que creemos en Dios si no lo obedecemos. A mí me costó dos meses el poder entender que tenía, que en realidad lo que Dios me quería era, lo que dijo acá, te quiero multiplicar, cabezón. Te quiero bendecir. Y vos estás aferrado a eso, ¿no? Es todo lo que tengo. No, suelta eso para que yo te pueda dar algo más que eso. Porque dentro del razonamiento humano uno está limitado, cree que eso es todo. Y por eso yo le decía, uno cree conocer el todo de Dios y en realidad a Dios ni lo conoces todavía. Hay mucho de Dios. El todo de Dios no entraría en la mente del ser humano porque la mente del ser humano es finita, es fina al pensamiento de Dios. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere multiplicar. Pero hay una condición previa, iglesia, que pastor, obedece la voz de Dios. ¿Qué Dios te está pidiendo? No estoy diciendo que venga a entregar tu auto, no, cabezón. Pero puede ser que hayan cosas internas en donde han ocupado ese lugar. Como yo le decía, yo que hice en mi vida de crecimiento, entregué la música secular. Dije, señor, acá está hoy, te entrego mi sac. Algunos de ustedes pueden ser la incredulidad, son incrédulos, más incrédulos de Tomás. Tomás del cielo te está mirando y decir, che, la verdad este me ganó. Porque yo pensé que, bueno, pero este, mirá lo que es, incrédulo, no cree en nada. Y por ahí lo que te está pidiendo hoy, esta mañana, Dios, es dame tu incredulidad. Entrégamela acá, sacrifícala para que yo te pueda dar lo que tengo para vos. Pero si yo no entrego, tú no recibes. Queda a criterio de cada uno de ustedes. Queda a criterio de cada uno de ustedes. Entonces dice, a veces estamos atados a sentimientos y emociones, y esos sentimientos y esas emociones nos frenan, condicionan a Dios. ¿Cómo yo, Guido, condiciono a Dios cuando yo no le obedezco a Dios? Dios me decía, entregame, y yo le decía, sí, bueno, y buscaba por ahí que me certificaran, y me ratificaran, y me reconfirmaran lo que Dios ya me estaba diciendo. Y fui entonces a caer con gente que supuestamente, estando en la iglesia, es crecida, pero no tiene crecimiento, es como un crecimiento superfluo. Todo lo que muestra es caja. Por eso es que usted tiene que ser muy sabio a la hora de pedir consejo. Usted tiene un líder encima de usted, una persona que lo está mentoreando, tiene una pregunta, una consulta, vaya a ese líder. Pero también acepte el consejo que te dé, ¿verdad? No aplique el consejo a su necesidad. Ah, no, yo no quería escuchar eso. No, 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 obedezca en la dirección que te están dando. Ah, no, yo soy potro salvaje, no me someto a nadie. Bueno, así va a andar por tu vida, ¿verdad? Ese es tu problema. ¿Va comprendiendo? Entonces, sigamos acá. Dios nos ha pedido cosas que están ligadas al sentimiento, a la cultura, al alma, a la razón, a los sentidos, inclusive a las costumbres de vida. Dios te lo está pidiendo, ¿no? Y no hemos accedido a entregárselo. En algunos casos, lo hicimos a media. Entregamos una parte de lo que Dios nos demanda y así nos funciona. Si usted dice creer en Dios, dice, salga de donde Dios le está pidiendo salir. Deje lo que Dios te está pidiendo dejar y sacrifique lo que Dios te está pidiendo sacrificar. Simple. ¿Amén? Dijimos, Señor, queremos crecer. Es bueno, pero eso requiere más trabajo, menos horas de sueño. Ay, bueno, este, bueno. No, no, sí, lo quiero. Ok. Y no es que vamos a refunfuñar, no, todo lo contrario. Estamos gozosos de Dios, ¿verdad? Estamos gozosos por lo que Dios hace. Pero el reino funciona de esta manera. ¿Qué tienes que sacrificar? No lo sé. ¿Qué tienes que sacrificar? No lo sé. ¿Qué tienes que entregar hoy? No lo sé, solamente Dios lo sabe y es lo que quizás Él te está pidiendo de hace tiempo. Y usted dice, pero pastor, siento como que estoy detenido. Y a veces ese detener tiene que ver por nuestra propia imprudencia. Es nuestra forma imprudente de no obedecer a Dios, lo que detiene la bendición de Dios para nuestras vidas. Entonces, dice, salga de donde Dios te esté pidiendo salir, ¿no? Deja lo que Dios te está pidiendo dejar y sacrifica lo que Dios te está pidiendo sacrificar. Y te aseguro que nuestro Señor te va a dar mil veces más. Atrévase a dar a Dios en paso de obediencia y fe. El libro de Santiago 2.14. Rápido, ahí, vamos. Mire lo que dice 2.14. De Santiago, ahí, los muchachos ahí metan. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes dice que tienen fe y no tienen obras? ¿Significa que toda fe debe ser respaldada por qué? ¿Por obras? Sino que esa fe es fe muerta. Usted dice que dice, que cree, pero no hay obra que respalde eso que usted dice. Por eso dice que la fe sin obra es qué? Es fe muerta. Por eso que la vida del cristiano no está solamente limitada al creer, sino que aparte del creer, tiene que haber una acción que acompañe esa fe que uno dice tener. Mire, estimados, muchas veces ustedes van a estar en momentos de tensión financiera, de momentos de escasez, de momentos de dificultad, y usted va a tener que creerle a Dios en fe. Y demostrar con hechos esa fe que tú tienes. ¿Y cómo es eso, pastor? Que vengas a la iglesia con la mejor cara, poderosa, sonriente, diciendo, gracias, padre. ¿Cómo está, hermano? Bendecido y en victoria. Esa fe tiene obra. Y no es que está yo... Toco, bachado. No. Sino que esa fe que usted dice tener, tiene que estar respaldada por obras. ¿Por qué? Por hechos. Hechos. Estoy desanimado, estoy desahuciado, estoy no sé para dónde ir, pero estoy creyéndole a Dios. No tengo ganas, pero no me voy a mover por mis ganas, me voy a mover por fe. Y cuando la palabra se suelte, le voy a creer a la palabra, no a mi circunstancia, no a lo que me está pasando, no a lo que estoy viendo, no a eso. Usted no ha sido creado para vivir según las circunstancias del momento, hermano. Iglesia, queridos jóvenes, no han sido creados para eso. Hemos sido creados, diseñados, como el apóstol decía el domingo pasado, de una manera sobrenatural. Dios nos diseñó para gobernar, para liderar, para hacer cabeza y no cola, para que todo lo que emprendamos sea de bendición, sea productivo. En la escuela, chicos, que ustedes sean los Danieles de esta época, y no que te digan, che, ¿cuándo te llevaste 12? Eh, pero si son 11, ve, pero me llevé una por las dudas. ¡No! ¿Cómo puede ser posible que el impío tenga mejores notas que un hijo poderoso de Dios, lleno del fuego? ¡Eh! Pero creo en Dios, pero te falta estudiar, hermano, así que metele obras a eso. Tu fe no tiene que estar condicionada a lo que el mundo dice. No lo vas a poder, no lo vas a lograr. Obedece a Dios. Créele a Dios y obedece a lo que Él les dice, a lo que Él te pida en el proceso de crecimiento de ustedes como jóvenes, en el proceso de crecimiento de ustedes como esposos, en el proceso de crecimiento como familia. A veces Dios nos va a pedir que entreguemos algo y tenemos que ser obedientes a esa voz de lo que Dios nos está pidiendo. Enseñaba y decía, si Dios no es el que edifica esa casa, mire gente, es al Pepe que usted haga todo lo que quiera hacer. Si Dios no es el centro de su casa, si Dios no es el que protege, si ustedes no permiten y no le dan ese lugar a Dios, es al vicio que hagan todo lo que hagan. No hay garantía de éxito. Dios tiene que ser el centro de lo que construyamos, de una relación. Dios tiene que ser el centro de un negocio. Dios tiene que ser el centro, ¿no? De lo que hagamos. Entonces, ese lugar tiene que ser para Dios. Y hay garantía real, lo que yo le estoy diciendo es real. Hay garantía de que lo que hagas será de éxito. Es así. ¿Desde cuándo comenzó todo? Desde el momento en que no se le dio lugar a Dios. Desde ese momento, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, como el ser humano no quiso reconocer a Dios, lo negó. El ser humano negó la eficacia de Dios. El joven que puede estar sentado acá, no porque esté sentado acá, es un cristiano. No, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que tú hayas aceptado a Cristo. Y aceptar a Cristo significa aceptarlo a Él y a sus enseñanzas. Significa aceptar sus enseñanzas y aplicarlas a la vida cotidiana. Eso te hace un cristiano. Yo puedo estar sentado acá y no ser cristiano. Puedo estar sentado acá y solamente ser una persona que viene y listo. ¿Va comprendiendo lo que les quiero decir? Entonces, esto es poderoso porque estas bendiciones son para tu vida, son para mi vida. ¿Y qué tengo que hacer? Obedece la voz de Dios. Lo que Dios te pide, lo que Dios te demanda. Hay tiempos de sacrificio, hay tiempos de inversión, hay tiempos donde vos decís, oh, pero sí, hazlo, porque si Dios te lo está pidiendo, nunca vas a ganar a Dios con lo que le vas a dar. ¿Qué le estás dando a Dios? Tiempo de mi vida, tiempo de servicio, ¿verdad? Hay que levantarse un domingo a la mañana, ¿no? Tranquilamente vos te podés quedar en tu casa, pero tú te levantaste y dices, Señor, acá está. ¿Verdad? Acá está, papá, te entrego esto. Conforme a lo que tú me diste, dice el Señor, como no te rehusaste y me obedeciste, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y en ti serán benditas todas tus generaciones, dice. Mire, dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Escuche. Dice, tu simiente será bendita. Poderoso eso, ¿verdad? Voy terminando acá. Ese es el primer, voy terminando, es el primer. Hasta tres tengo como tolerancia. Entonces dice, hermanos míos, ¿de qué va a aprovechar a alguien que dice que cree en Dios y no tiene obras que respalde lo que dice? De nada. ¿Podrá salvar de esa fe? No. Usted debe de entender que Dios prueba nuestros corazones. Estamos siendo probados por Dios. Dios nos pide cosas que nos gustan y nos duelen dar o dejar. Pueden ser conformismo, pueden ser sentimientos, puede ser lo que fuere. Y si usted se pone a ver en el Nuevo Testamento, dice que hubieron hombres que estuvieron con Jesús que tuvieron que dejar cosas. Pedro dejó su barca, dejó todo su negocio de los pescados, los peces, ¿no? Y se fue detrás del maestro. Dice que Bernabé, que fue uno de los 70 discípulos, vendió su estancia y siguió ahí a Jesús. María Magdalena dice que tenía en esa época depósitos, no en dólares, sino en perfume. En esa época se ahorraban eso y ella tenía un perfume que valía mucho dinero. ¿Cómo sabe eso? Porque dice que cuando ella volcó ese frasco de perfume a los pies del maestro, dice que apareció ahí el hermano Judas y dijo, ¡uh! Mirá cuántos dolores salen eso. Lo vio desde lo económico. Entonces, eso hace ver de que ese perfume valía mucho. Y esa mujer entregó todo eso en los pies del maestro. O sea que si usted se pone a ver en la vida de lo que tiene que ver con el cristianismo y personas que estuvieron con Dios, algo de esos tuvieron que dar. Algo de esos tuvieron que dejar. Algo de esos tuvieron que entregar. Van comprendiendo. De algo de esos tuvieron que desprender. De algo que sentimentalmente, emocionalmente ellos querían. Imagínese Pedro. Un pescador nato de la época. Amaba lo que hacía porque le gustaba eso. Porque eso era pescador, ¿verdad? Y el maestro le dice, ¡Ven y sígueme que te voy a hacer pescador de hombre! Significa que el hombre dejó lo que hacía y siguió detrás del maestro. Me explico lo que quiero decir, ¿verdad? Dejó lo que quizás él pensaba que se iba a jubilar y que se yo, que iba a poner algunos anexos por otros lados de pescaderías Don Pedro. Dejó todo eso y se fue detrás del maestro. Entonces, significa que la Biblia enseña que toda persona que ha sido bendecida por Dios, algo ellos tuvieron que hacer, algo tuvieron que dejar, algo tuvieron que desprender de manera emocional, sentimental. Yo imagino a esa mujer cada fin de semana trayendo un poquito y guardando en ese frasco de su actividad, de lo que hacía. Iba, trabajaba y traía un poquito y compraba para cuando se jubilara iba a tener eso. Y esa mujer vino y dejó todo eso en los pies del maestro. Algo, ¿no? Dios nos pide y a veces esas cosas nos gustan y nos duelen dejar. Los vicios, cigarrillo, el alcohol, si yo la noche. Hay personas que quizás están atadas a hábitos ocultos, a pornografía y no saben cómo batallar con eso y eso ocupó el lugar que Dios necesita, que Dios requiere, ¿verdad? Porque esas cosas no se hablan, porque pareciera que eso no se tiene que hablar, pero el ser humano tiene que entender que Satanás vino para matar y destruir y para esclavizar al ser humano. Hablaba el día sábado a la mañana de un joven que es de José C. Paz y llegó y la trajo la hermana Liz y él me decía lo siguiente, ¿sabe qué, pastor? Yo no te voy a mentir, amigo, me dice. Ya no hicimos amigo ahí. Pero yo no sé, dice, de qué momento yo comencé a consumir y de eso se volvió un hábito en mi vida. La verdad que no me di cuenta. Y no es que soy mal pibe, me dice, porque yo soy buen pibe. Es más, tengo mi emprendimiento, tiene su local, él trabaja, es un tipo que trabaja. Y tengo un grupo de amigos que trabajamos todos, somos todos de familia, pero cuando nos juntamos ahí le damos rosca. Pero eso de darle rosca, la merca, el porro, se hizo un hábito. Y yo no me di cuenta que empezó todos los días, todos los días, todos los días, y hasta que se desbordó, me dijo. Y si fui el otro día, dice, por cosas de la vida que yo ya me estaba haciendo mal, y dice, yo le pedí una señal a Dios. Y Dios me puso una persona en el camino, que le habló de Dios. Y esa persona estaba acá, ¿no? Y mientras él me hablaba, lloraban, muchachos. Yo no sé por qué lloró. Pero, pastor, yo le puedo asegurar, dice, que desde el día que yo recibí a Cristo, dice, dejé de consumir. No consumo más, me dice. No consumo más. Y verdad le digo que está el evangelista, ¿verdad? Porque aparte de eso también se largó un par de malas palabras también, ¿verdad? Porque todavía hay que hacerle todo el trabajo, ¿no? Le digo porque la... Y dice, pero no consumo más. Y dice, bueno, y yo le invité para la reunión del domingo. Él se reunió el domingo, voy. Dice, porque, bueno, yo soy hincha fanático de un club. Dice, todos los domingos voy. Dice, tranquilo, el evangelio va de a poco. Dice, de a poquito va sacando todo lo que ocupa el lugar de Dios, ¿verdad? Y te va cautivando por completo. Porque es así, ¿verdad? Te va atrapando, te va envolviendo, ¿verdad? Y verdad le digo que al día de hoy lo que... Yo doy gracias a Dios porque... Porque no ha... O sea, doy gracias porque este es el camino que yo sé que es el que nos conviene. Y no me arrepiento, ¿verdad? Le digo. Y como le dije al Señor vez pasada cuando oraba, le decía, Señor, toda mi vida, de lo que queda, de lo que resta, de lo que... No sé cuánto tiempo voy a haber terminado en tu calendario, pero la voy a entregar de lleno al servicio. Y voy a predicar las veces que sea necesario porque esa es lo que... Yo entiendo que ese es mi propósito. Mira, hermano, este pastor que está acá no tiene un conflicto de identidad, no sabe para dónde va. Yo sé por qué Dios me ha llamado. Y eso es poderoso. Yo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida y para esta casa. Y doy gracias a Dios por eso. ¿Amén? Entonces le dije, Señor, mientras tenga aliento de vida, predicaré tu palabra. Te enseñaré con pasión, con fuego. Mirás, no sé, qué sé yo. A veces le digo, tenga misericordia a este pastor que a veces dice, cada locura, ¿no? Estos chistes, dice, pastor, la verdad estos chistes que hacen ustedes son tremendos. Pero es poderosa la palabra porque me enseña, me habla, redargulle. Usted lo ve, no sé, qué sé yo. Dice, la verdad que es una bendición. Y yo digo, gracias, papá, porque haces de instrumentos inútiles, útiles. Entonces usted debe de entender que la obediencia nos introduce al juramento de Dios. ¿Qué juramento? De cierto te bendiciré y te voy a multiplicar. ¿Qué me introduce a ese juramento? Cuando usted obedece a Dios. Cuánto tú demuestras que estás dispuesto a obedecer a Dios por encima de lo que sea y haces exactamente lo que Dios te pidió que hicieres, allí es donde tú empiezas a ver lo sobrenatural de ese juramento. Y Dios te va a bendecir según tu grado de obediencia. Así será. Mi consejo es que nunca dudes de Dios. Sea una persona que obedezca a Dios y usted verá su gloria manifestada todos los días de su vida. ¿Amén? ¿Qué tengo que hacer? Decí conmigo, obedecer la voz de Dios. Pastor Héctor, escuchen. Para los que están comenzando y se están insertando en la iglesia, en la vida de la iglesia, hay muchas cosas que en el camino uno va a ir aprendiendo y Dios te va a ir demandando, ¿verdad? Yo les hablaba de la música secular, le hablé de algo personal, de mi crecimiento ministerial, le hablé también de, muchas veces hablé de lo que Dios me hizo libre a nivel personal, ¿no? Y verdaderamente doy gracias a Dios porque cuando Dios te pide algo y uno obedece a Dios y lo entrega, Dios te retribuye. Nunca le vamos a ganar a Dios con lo que le demos. Y no estoy hablando de dar en un sentido de dinero, ¿no? Porque automáticamente dice, uh, ahora viene el mangaso, el diezmo. No, 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 no. Puede que Dios te esté demandando tu vida al servicio del ministerio, ¿verdad? Y si tú entregas tu vida, ¿no?, a servirle a Dios, lo que Dios te dé en el tiempo va a ser mucho más que eso. Yo doy gracias a Dios porque nunca, nunca en mis pensamientos, nunca pensé que iba a viajar por el mundo y Dios me honró con el viaje a Ecuador, que estuvimos diez días, pude viajar a México, tuve la bendición de poder viajar a Hawái, ¿verdad? Tuve la bendición de poder viajar al Paraguay, al Brasil. Y yo nunca pensé dentro de mi pensamiento limitado, ¿no?, que eso iba a acontecer con mi vida, ¿verdad? Le digo, yo siempre pensé que lo que había determinado era una vida de fracaso. Pero, ¿qué es lo que hace que eso venga a tu vida? Que tú le obedezcas a la voz de Dios. O sea, que tú obedezcas a la voz de Dios, que tú puedas decir, Señor, yo sé que tú tienes algo para mi vida. Y cuesta obedecer la voz de Dios, yo se lo he contado, porque a veces nosotros vendemos formatos, a veces la iglesia se encarga de hacer eso, de vender formatos perfectos, pero nadie es perfecto, gente. Yo le dije que batallé dos meses de mi bendita vida con pensamientos en donde Dios me hablaba y yo decía, no, Dios me decía, sí, no, sí, no, sí, mirá que te conviene, no. Hasta que después dije, sí, y Dios me bendijo y me sobranundó y me sorprendió. ¿Vas comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que está ocupando ese lugar? ¿Cuál es ese Isaac? ¿Qué es lo que te está atando emocionalmente? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Será la incredulidad? Yo era una persona que me costaba creerle a Dios. Siempre enseñé y expliqué que por mi forma soy una persona que suele trazar siempre un presupuesto y trabajar sobre ese presupuesto. ¿Verdad? Una persona que si no hay plata acá, bueno, es muy difícil, pero Dios me llevó a nuevos niveles. Decir, créeme a mí, créeme, créeme. Yo no mire los costos, no te limites a eso porque no es tu naturaleza. ¿Amén? Y así fue como se logró lo de José C. Paz cuando empezamos a sacar números. Dije, Señor, no quiero sacar números porque es una inversión. Pero yo sé que tú vas a proveer esos recursos. Yo sé que tú vas a añadir, yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Verdad? Yo sé que tú no vas a acompañar porque es lo que tú nos mandaste a hacer. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que detiene la bendición? Es la obediencia de uno. Yo le decía a usted, ¿usted qué tiene que buscar? Lo de Dios, porque lo de Dios te va a sostener en la semana. ¿Y qué pasa si está todo difícil? Créele a Dios por una vez en tu vida. Créele a Él y decirle, Señor, yo quiero creerte, quiero tener experiencias, quiero sentirte dentro mí. Y Él te va a sorprender. Él te va a visitar ahí. Y los jóvenes, no se limiten a ustedes por ahí. Dicen, yo no siento nada, pastor. Bueno, dile, Espíritu Santo, yo quiero que esta semana me visites. Que me visites. Yo quiero que, ejemplo, yo dije, Espíritu Santo, quiero que me despiertes a tal hora. Y yo no voy a poner el despertador. Seis de la mañana sentía como que alguien me tocaba así y yo me despertaba. Y yo dije, gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás conmigo. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás conmigo. A veces le digo, Señor, háblame en sueños, háblame en sueños, muéstrame. Y Dios me muestra cosas en sueños. El otro día le decía a mi esposa, me levanté y soñaba, ¿no? Como que había una persona que venía y me atacaba, ¿no? Y yo la defendí a ella y esa persona quería atacar a ella y a nuestra bebé. Y cuando me despierto así, dije, guerra espiritual. El enemigo se está levantando en contra de mi vida y en contra de la vida de mi esposa. Dije, Señor, manda ángeles guerreros alrededor de mi casa, de nuestra vida. Haz un cerco protector. Envía a tus ángeles. El Espíritu Santo te advierte, está pasando tal cosa, danger, danger, y uno está papando moscas. No. ¿Verdad? Entonces, son esas experiencias las que uno las va obteniendo a la medida que uno se va sumergiendo en lo de Dios, ¿verdad? Y cuando esas cuestiones vienen a tu vida, situaciones en donde Dios te comienza a demandar cosas y cosas, obedece a Dios. ¿Qué tengo que entregar? Y la flojera, ¿no? Porque a veces somos flojos, ¿no? Para poder hacer las... O sea, fíjese, somos más disciplinados para cumplir con el mundo y flojos y perezosos para las cosas de Dios. Pero queremos que la bendición de Dios igual vengan para tu vida y dice la palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque Dios bendice en multiplicación para aquellos que no se rehúsan a obedecer su voz. Amén. Para aquellos que, ¿qué hacen? Que obedecen su voz. Y muchas veces ese obedecer tiene que ver con un proceso en donde uno dice, ay, cuesta, pero estás obedeciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuesta ahí, ¿no? Los primeros pasos, venir a la iglesia, comenzar a hacer, ¿no? El estudio, ¿no? Ay, cuesta, todo eso cuesta. El creerle a Dios, la incredulidad, pero tú dices, Señor, hoy te entrego toda incredulidad. La religión, ¿no? De los años que uno ya cree que sabe, no, esto es así. No, hoy te entrego todo pensamiento religioso. Hoy te lo entrego, Padre, hoy me saco este Isaac y te lo entrego acá. A veces me toca con gente que dice, no, yo sé lo que usted va a decir, ¿no? Y la estructura religiosa impide que lo nuevo de Dios llegue a la vida de esa persona. Y esa persona vive un evangelio que él cree que es. Entonces, hoy dice, Señor, yo saco todo pensamiento religioso y lo entrego para que tú me sorprendas, para que tú traigas lo nuevo que tienes para mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!